Esto se llama Paranduleando, que lindo que he estado ya con este grupo de muchachos que nos acompaña en Capeche Aquí estamos, que dicha que estás aquí Tenemos aquí a mi amigo Willy, William, William Muñoz Mi nombre es William Muñoz, pero todo el mundo me conoce como Willy ¿Y qué tema nos tenés ahí para que suene? Bueno, un tema que yo grabé cuando tuve mi orquesta Me tomé esa, me di a esa aventura de tener una orquesta Una canción del señor Nino Bravo, titulada Te Quiero, Te Quiero Una canción que sonó fuertemente, la estuvieron sonando mucho en la radio Y en Panamá también sonó mucho Por esas canciones tuve la oportunidad de ir a unos eventos que me invitaron allá en Panamá Gracias a Dios Y aquí vamos a estar haciendo eventicos Ya escucharon, ¿verdad? Tenemos el 19, tenemos a Víctor Capuzca en True Ya está listo, usted en Capeche va a ir a True Bueno, el 19 vamos a estar con Víctor Capuzca Y el 4 de marzo estamos con Iván Bolaños en Quepos Necesito enviar un gran saludo a un amigo empresario Que nos está sintonizando, don Rabie de Tiendas Sirena Que nos está escuchando en San Ramón de Alajuela Por primera vez escuchando el programa, don Rabie Un gran saludo acá de parte de su amigo el Campechano Y de José Ortiz y todo el equipo Así es Vamos a escuchar de fondo, póngame esa piezota de Willy Mientras aquí vamos conversando un poquito, ¿verdad? Claro, claro, claro Póngame eso, papi, para que la gente, para que la gente esté bailando en casa ¿Ah? ¿Usted qué le parece, mi amigo? Si no, alguna, hermano Ahí están bailando como bailaba yo en el tobogán Bailando los hombros Pero hágame el favor usted, mi amigo, aquí los tiene, aquí los tiene Marque 22, 22, 23, 23, para que yo le atienda la llamada ¿Qué está esperando? Y si llama, se gana un hospedaje Así es, marque, marque ¿Qué es lo que tiene que marcar? 22, 22, 23, 23, 22, 22, 23, 23 Esa es la línea que debe marcar usted Esa es la línea que debe marcar usted Oigan, nos estaban hablando ellos de una actividad que van a hacer en conjunto Dicen entre, se van a reunir varios artistas Cuéntenos, cuéntenos En ese caso sería a mí que me corresponde Estamos organizando, lógicamente les vamos a dar las fechas posteriormente Pero estamos organizando un evento que se llama Entre Amigos Vamos a estar presentes, si Dios nos lo permite Gerardo Díaz, Iván Bolaños y Olmano Bando juntos Por primera vez Le explico, entonces estamos organizando eso Les vamos a dar las fechas posteriormente Pero vinimos a hablarles de eso Ese evento se va a llamar Entre Amigos Eso no va a durar menos de un mes O sea Eso fue el frente tradicional de los bibliotecos Oiga, el profe Claro El profe ahí en el liceo Roberto NMC Vaya un saludo Y usted cuéntame sus proyectos Bueno, yo vengo llegando apenas de México Tengo aproximadamente unos 20 días de haber llegado Y ahora pues a iniciar un proyecto que ya había iniciado Pero pues se quedó en stand by porque tuve que irme para México A un proyecto muy grande que está muy bueno Como es con Vía Benavides Y ahora regreso a Costa Rica Pero estoy con un proyecto que se llama Clase 2 Entonces vamos a empezar a trabajar con eso El amigo Cristian, el gordillo Exactamente, activándonos ahí en el mercado costarricense Y pues esperar que la gente siga apoyando Como me ha apoyado siempre Y pues a trabajar como se dice A dar lo mejor Y empezar a grabar algo Oiga, le adelanto algo Vea que sorpresa me regaló usted hoy Encontrarme a un gran hermano Un amigo Porque Willy, él sabe que yo Lo quiero mucho Lo aprecio mucho Y desde ya vamos a planear Una presentación de Willy Muñoz y Olmanovando No, la vamos a hacer juntos La vamos a hacer con la radio Vamos a hacer algo bien bonito Vamos a organizar un evento Los tres Claro Y vamos a buscar un lugar Clase A Para que ustedes tres Los dos se presenten Y para que usted disfrute Con Olman, él sabe que donde sea Eso me gusta ¡Gordito, tenemos llamada, gordito! Recibala, recibala ¿Cuál de los dos la quiere recibir? Bueno, ¿con qué tenemos el gusto? Armando Hooper De aquí, de la Francia de Jiquibe La Jiquibe Vaya, un saludo muy especial, Armando Gracias Siga poniendo la piecita de fondo Porque eso nos da energía Muy contento de estar escuchando la música de Willy A buen cantante Y aprovechando Saludar allá al Campeche Paisa Muchas gracias Que me encantan las palabras Que darte Y un saludo para mi pareja Allá en Puerto Viejo Que estaré escuchando Mi amigo, te tengo una buena noticia Por ahí yo soy muy amigo Te habla Olmanovando Cantante de los Brianticos Y tengo por ahí algo encaminado para Limón El casino que está enfrente El parque de Limón Con el Matatán El de la Hora Salsa ¿Te acuerdas? Sí Ah, ok Yo ahí te estoy avisando Con el Matatán Y te voy a informar Que día vamos a estar allá ¿Está bien? Claro A avisarle a mi pareja Que nos vamos a ir Pues para bailar un rato O romper el piso Ajá